Ahora, me gustaría dar la palabra a la asociación Jarte Oyer Org. Honorable Presidente, en Venezuela hay una crisis política, económica y humanitaria que es causa y consecuencia de graves violaciones de los derechos humanos. Un primer paso sería celebrar elecciones presidenciales libres, con garantías en las que la oposición pueda participar sin miedo y sin coacciones. Pese a que el acceso a la información es muy limitado, podemos saber que hay violaciones de derechos humanos frecuentes desde el gobierno, así como torturas, tratos crueles e incluso desapariciones forzadas contra aquellos que se oponen al gobierno. ¿Constituyen crímenes de lesa humanidad los cometidos de forma sistemática siguiendo políticas de Estado? La población sufre escasez de alimentos, deficiente atención médica, falta de agua y energía y el coronavirus ha empeorado aún más la situación. La politización y el clientelismo del acceso a servicios básicos es muy frecuente y Citizen Go ha enunciado esta situación. Millones de ciudadanos, incluyendo mis propios familiares, huyen de la violencia, el hambre, la miseria en Venezuela a países cercanos como Colombia y Perú. Quienes los recibimos y estamos intentando paliar la situación, pero necesitamos de todo el apoyo internacional posible para poder hacerlo, ya que las sanciones impuestas afectan no a los poderosos ni al gobierno, sino a los más vulnerables. Finalmente solicitamos una investigación internacional y que quienes hayan violado los derechos humanos y las libertades fundamentales rindan cuenta ante la Corte Penal Internacional, sean condenados por ello para garantizar también justicia a las víctimas. Gracias, Presidente. Gracias. 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 Gracias.